Una vez más, el Corral de Zootecnia causó admiración en todas las personas que participaron en la semana universitaria. Entre ellas, Sofía y Priscila Solano, dos jóvenes que aprovecharon esta iniciativa de la Asociación de Estudiantes de Zootecnia para asistir con su familia. Nosotros vinimos la familia, mi mamá, mi hermana, mi sobrina y yo, y súper interesante, ¿verdad? Porque es como tratar de conectar a la U con el resto de la gente y esta forma de sacar a los animales y todo es bastante atractivo para los chiquitos. Me parece muy bien porque se ve el esfuerzo que hacen los estudiantes para que se dé a cabo la feria y muy bonito porque comparte uno un rato en familia. De la misma forma lo hicieron diferentes centros educativos. Derín Marín, por ejemplo, tuvo la oportunidad de visitar por primera vez la universidad con sus compañeros de escuela. Vengo con mi escuela, con mis compañeros y las profesoras. He visto un búfalo, unos patos, cerdos y peces. Lo que me llamó la atención es el búfalo porque es grande. De acuerdo con María José Hernández, miembro de la Asociación de Estudiantes de Zootecnia, el corral es la actividad estrella de la escuela todas las semanas U y tiene alrededor de 20 años de organizarse. Nosotros trabajamos desde el mes casi de noviembre en toda esta actividad, pues conlleva mucha logística. La idea sobre todo es que las personas puedan conocer realmente cuál es la labor del zootecnista, en qué trabajamos y que puedan venir acá, compartir con los animales, puedan tener ese contacto con ellos y que aprendan de las diferentes producciones, así como todo su manejo, todo su bienestar. Esta actividad se realizó con el apoyo de la Estación Experimental Alfredo Bolio Bata y de las distintas fincas de las zonas de Cartago y Alajuela.